Hola que tal amigos, nosotros somos Soul, vamos a grabar nuestro primer tema inédito para Somos Cuenca y Dice Sí Otra vez me decir palabras, es verdad, ya en mí no hay dolor, solo sé que no ha existido el amor Hoy entendí que al final, es inútil pensar, que a tu lado estaré Otra vez entregué el corazón sin pensar, solo quería sudar, que otra vez me olvidé Sé que no existe el amor, solo existe el dolor, y el culpable soy yo, por no pensar Qué podría pasar, si no dices que sí, y das un paso hacia atrás, y te vas Que otra vez entregué el corazón sin llorar de mí, ya en mí no hay sabor, solo historias de ti Son historias de mí, creo que están por demás Ya ya fuiste sin mí Y al final, otra vez entregué el corazón sin pensar Solo quería sudar y otra vez me olvidé Sé que no existe el amor, solo existe el dolor Y el culpable soy yo, por no pensar ¿Qué podría pasar si no dices que sí? Y das un paso hacia atrás y te vas La misma historia otra vez Que entregué amor y al final, pues ya Todo el dolor que di mí Y te vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!